Bienvenidos a... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Invokultes. No se queden afuera en esta noche oscura y tormentosa. Pasen a mi sala. Por favor, tomen asiento y, pónganse cómodos que, a continuación, compartiremos una velada de misterio y terror. El día de hoy les compartiré algunos relatos de terror reales posteados por diversas personas en la conocida página de Answers. Espero que este video sea de su agrado. Como acotación mía, apaguen la luz de las habitaciones donde estén para que la velada sea más aterradora. Venía de la casa de un amigo mío junto a tres personas más. Estaba anocheciendo. Veníamos con un balón de fútbol y uno de mis amigos lanzó el balón muy fuerte, por lo que fuimos por la pelota, cuando, a lo lejos notamos un cementerio que parecía estar abandonado. Nos dio miedo ir por el balón, así que decidimos irnos, pero como el balón era muy especial, porque era un regalo del papá del amigo de cuya casa regresábamos, decidimos recoger esa pelota. De la nada, sale alguien corriendo, llorando y gritando y se metió en una tumba abierta y después que le alumbramos en donde se había metido, ya no estaba. Desapareció en cuestión de segundos. Nos dio mucho miedo y ya no volvimos a pasar ahí de noche. Yo fui a una casa embrujada y en esta empecé a grabar con mi cámara. De repente me pareció ver una mancha que se atravesó en la muralla a mi izquierda. Cuando revisé la grabación en esta se podía ver una mano, la cual no era mía porque yo estaba grabando y andaba con guantes. Esto fue donde solía vivir antes, un departamento y yo vivía en la planta baja. Yo me encontraba en la sala de mi departamento viendo la tele. Ya estaba anocheciendo, cuando, de repente, empecé a sentir como que alguien me observaba y, pues, yo no hice mucho caso a eso y seguí viendo la tele. Después, empecé a sentir más esa presencia, pero como de esas miradas que son penetrantes y de reojo vi hacia la puerta de mi departamento y vi la silueta de una señora como de unos 40 años. Y, pues, ahora sí volteé a ver bien a la puerta, y había una señora como de unos 40 años con un rebozo negro, y su cabello era muy corto. En el momento que la vi salió por la puerta pero no de frente sino de lado, así como la había visto, sin siquiera mover los pies. Lo más raro de todo fue que no le vi el rostro para nada ni sus pies. Una vez, hacía una tarea solo con un amigo en mi casa, que tiene alarma. La cosa es que fuimos a un autoservicio que queda cerca de mi casa, como a 300 metros, y ya llevábamos parte de la tarea hecha y dejamos los cuadernos, hojas, etc., en la sala. Lo raro fue que cuando regresamos todo estaba en el suelo y eso que no duramos ni 5 minutos y nos saltó la alarma y no teníamos ventilador ni nada. Cuando tenía unos 18 años, la sombra o espíritu de un hombre siempre me visitaba. Parecía anciano y, a veces, sentía que me tocaba el hombro. Mis vecinos del piso de abajo se molestaban en la madrugada, ya que decían que yo caminaba muy duro, cuando yo me encontraba profundamente dormida. Gracias. 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 Gracias.